Por Secretaría se dará lectura de la resolución convocando a esta sesión especial. Buenos Aires, 18 de noviembre de 2022, visto la presentación efectuada por el diputado Germán Martínez y otras diputadas y diputados, por la que se solicita la realización de una sesión especial para el día jueves 24 de noviembre de 2022 a las 11 horas, a fin de considerar diversos expedientes y considerando los artículos 35 y 36 del reglamento de la Honorable Cámara, la Presidenta de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve. Artículo primero, citar a las diputadas y a los diputados para el día jueves 24 de noviembre de 2022 a las 11 horas, a fin de considerar los siguientes expedientes. Orden del día 454, lengua de señas argentina. LSA, reconocimiento como una lengua natural y originaria en todo el territorio de la Nación argentina. Orden del día 533, ley 24.449 de tránsito, modificación sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos. Orden del día 530, ley de procedimientos médicos asistenciales para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal. Establecimiento. Orden del día 553, programa de protección integral de personas con cardiopatía congénita. Ampliación de su aplicación en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación. Orden del día 116, ley 24.051 de residuos peligrosos, modificación sobre actualización del valor de las sanciones por infracción que se establecen en la misma. Orden del día 104, ley 27.399 de establecimiento de feriados y fines de semana largos. Orden del día 307, inmuebles propiedad del Estado Nacional en la localidad de Río Turbio, departamento de Hueraique, provincia de Santa Cruz. Transferencia a título gratuito a la Municipalidad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz. Orden del día 520, dominio del terreno ubicado en la calle Santiago de Liniers 395 de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, denominado Delegación Paraná Medio. Transferencia a título gratuito a favor de la Municipalidad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Orden del día 522, dominio del inmueble propiedad del superior gobierno de la Nación del departamento de Hualegüechú, provincia de Entre Ríos. Transferencia a título gratuito a la Municipalidad de La Roque, provincia de Entre Ríos. Orden del día 523, dominio de una fracción de terreno que ocupa el espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos, ex centro clandestino de detención La Perla, en el departamento de Santa María, provincia de Córdoba. Transferencia a título gratuito a la provincia de Córdoba. Orden del día 524, dominio del inmueble propiedad del Estado Nacional, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transferencia a título gratuito a la Universidad Nacional del Comahue. El artículo segundo es de forma. Gracias. Gracias.